¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIAX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y sí, claro, es jueves. Hay tanto que decir, hay tanto que luchar contra la maquinaria. Que comience de inmediato la Franja de Daza. La máquina está desatada. No le importa nada, pero a nosotros tampoco nos importa. Estamos ahí enfrentando a la maquinaria, Freddy. Porque, oye, como te digo, la máquina está en todas partes. Pero nosotros, Freddy, también estamos en todas partes observando que anda la máquina, denunciando la maquinaria y haciendo lo que más odia la maquinaria. ¿Tú sabes qué es lo que más odia la maquinaria? Que se rían de la maquinaria. Eso lo odia. Porque la máquina quiere... No sabe reaccionar a la ruta, Mauro. No sabe. Porque la máquina quiere que usted le tenga miedo para mantenerlo ahí sometido. Pero no importa. Y tristón. Nosotros nos reímos en la maquinaria. Lo que era en tristón. Exacto. No hay que ver, Mauro. No hay que ver. La maquinaria nos pone partidos de Chile contra Brasil. Sí, exacto. Nos pone, oye, nos pone una cobertura 24 horas de un huracán que está en Miami. Mientras están viendo las acusaciones constitucionales. Imagínense, ¿qué tiene que ver un huracán en Miami? Se inventa un huracán. Se inventa un huracán en la maquinaria. Sí, después van a ver unos tornados Luciana. ¿De qué me estáis hablando? Acá es donde se mueve la máquina y acá nos desviamos la atención. No. Nos enfocamos en qué está la maquinaria, la denunciamos y nos reímos de la maquinaria. Oye, Mauro. Y aumentó el club de los superamigos de la maquinaria. Mira, además, mira. Se ha sumado gente al notario Ancalado. El multiverso. El notario Ancalado Leiva. Al notario Ancalado Leiva que ya, oye, los ojos se le han caído. Todas las semanas se le caían los ojos. Ya no había que hacer. Ya no había que hacer. El pelo, se le cayó el pelo. Se le cayó todo. La cara, la piel. Se le cayó todo. El notario Ancalado Leiva hace 10 días atrás parecía a Brad Pitt. Sí. Pero con todo lo que se ha sabido, con los chats de Hermosilla y Guerra y todo eso, se le cayó el pelo. Mira, quedó así. Y los 15 parientes que tiene el notario. Además, entrego todo. Y los 25 parientes que tiene el Poder Judicial Leiva. El de los Leiva. Oiga, y también el asesor presidencial. Se dio otra vuelta más, porque tú sabes que de fondo tiene que ir dándose vuelta, porque todo depende, más o menos, en la medida de lo posible, se va dando vuelta el asesor presidencial. Claro, sí. Oye, pero mira, es igual a Miguel Cris, que te hay fijado. Si lo diéramos vuelta, usted vería a Miguel Cris. Pero no lo vamos a dar vuelta, porque él está bien en la posición en que está. Y de nuevo el diputado Boric está de desacuerdo con el presidente Boric. Sí, es que lo que pasa es que... Por el K de Mauro, por el fin del K y todo. Es que no era tan así. Mira, pero además tenemos otra cosa. ¿Has visto cosas que salen en las redes sociales? Está interesante. Sí. Tenemos a la muñeca bielorrusa. Pero acá la trajimos. Pero mira, la muñeca bielorrusa se está despidiendo, Freddy. Pero se queda con nosotros. Pero se queda con nosotros. Mira, ahí tienes un malito diciéndole chavo a la Corte Supre. Chao, chao. Esta es la muñeca bielorrusa. Oye, y el pelo le cae como en cascadas. Mira, mira, igual. A ver, muestro los directores. El director es muy bueno. Mira, mira, mira. Igual. Se parece. Igual, igual. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué le dicen al caso? Tiene la misma sonrisa. Le dicen al caso muñeca bielorrusa. Porque como en todo grupo humano, las personas tienen algún sobrenombre, ¿no? Entonces a uno le dicen el pelado, a otro el vagón. El George Clooney. El George Clooney. Le dicen de todo. Pero fíjate, a Vivanco, en la Suprema, en el ámbito judicial, había mucha gente que le decía la muñeca. Así como le decían la muñeca. Entonces cuando aparece el caso bielorruso, que es una de las imputaciones que se le hace, entonces lo titularon la muñeca bielorrusa, ¿no? Haciendo referencia a esas dos cosas. Ah, por el caso bielorruso. No, si tenía su... ¿Qué es la historia? El chileno, Mauro. Es muy chileno. Es que lo que pasa es así en la... El chileno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? El chileno le gusta el sobrenombre. El chileno le gusta el sobrenombre. Pero mira, tenemos... Mira, un personaje muy esperado. Ya. Un personaje que estuvo mucho tiempo a la deriva. Ah, como el mayor Tom de David Bowie o el capitán Beto de Luis Alberto Espineta. Sí. No, nosotros tenemos... Nosotros tenemos, para que usted sepa, señora y señor, a el astronauta de Chihuahua. Ha pedido el público, Mauro, directamente desde la región del Vío Vío. La gente lo vio. Ha llegado a la mesa de los superamigos de la maquinaria. El astronauta de Chihuahua. ¿Ha pedido Rincón? Parece. Este es de la familia Rincón. Desde un rincón. Desde un rincón de Chihuahua. Desde un rincón de la atmósfera, de la estratófera, en rigor. Ha vuelto a la tierra el astronauta de Chihuahua, Mauro. Eso. Vino a buscar plata porque se quedaron cortos y tú sabes que obviamente es la región del Vío Vío. Vío Vío, una de sus prioridades más importantes es tener un centro espacial y llegar a la luna. Eso es lo que se quiere. Oye, este programa está de culto. Otra trenza política, el core Vío Vío exhumó 720 millones a centro espacial ligado a Ricardo Rincón. Entonces ahora el astronauta llegó porque se les hizo corta la luna y tuvo que aterrazar. Ni Elon Musk se destruyó tanto, Mauro. Claro. Ahí está. Yo creo que Elon Musk se está preguntando cómo hace todo esto con 720 millones. Son unos géneros. Qué lindo que nos crezca la familia, Mauro. Exacto. Tenemos el multiverso de stock disponible, Pofrey. Vamos a tener que hacer uno con varios personajes más, incluso algunos de la fiscalía de Mauro aquí. Tenemos varios pendientes. Este es solo el comienzo, señor y señor. Ya empecemos en esta lucha contra la maquinaria porque estamos bien acompañados, súper amigos. Mauro, empecemos con este título. A ver, mire, explícamelo. De negar contactos recientes a reconocer una reunión. Las vacilantes declaraciones de Valencia por vínculos con Hermosilla. Mauro, dice la tercera que este miércoles en dos entrevistas radiales, o sea, el día de ayer, Ángel Valencia afirmó que poco tiempo después de asumir como fiscal nacional, se reunió con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, supuestamente para hablar de lo complejo que había sido el proceso para llegar a ese cargo. Sin embargo, las declaraciones, Mauro, del máximo persecutor, de ahí, del señor Valencia, abren una serie de interrogantes en el caso, ya que hasta ahora nunca había transparentado dicha cita y había sostenido que solo tenía intercambio de mensajes por temas personales y profesionales. Incluso había negado WhatsApp, Mauro. No, lo negó todo, hasta que tuvo que aceptarlo todo con Freddy's. ¿Es el problema? Todo eso, los cuestionamientos, ¿y qué significa esto? Que está ocurriendo con esos WhatsApp, que llegan hasta el máximo, máximo persecutor de este país. A la vuelta de una pausa, Mauro, y seguimos en la franja de base. ¡Vamos, vamos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Póngale guanaje! ¡Como si fuera jueves! ¡Ah! ¡Eso! ¡Le vamos a dar calorup a la muñeca ahí! ¡La perilla! ¡Chú, a la perilla! La máquina, como nosotros siempre le decimos, manda carta, correo electrónico, señales de humo, hace así como cambios, de todo. Se junta a tomar café y después dice que no. Claro, toda esa cuestión para que nosotros nos sigamos, pero ¿sabe qué, señor y señor? Vamos a seguir igual, así que tenemos un gran periodo de eso, Freddy. Y Mauro, bueno, íbamos a explicar este titular, Mauro, mire, que este es el último que ha salido ya en el caso de Hermosilla, más o menos, ¿no? Porque todos los días sale algo nuevo, y esto señala que de negar contactos recientes a reconocer una reunión, las vacilantes declaraciones de Valencia por vínculos con Hermosilla, dio un par de entrevistas casi lo unísono, radiales, al 13 y a la cooperativa, y luego veamos lo que dijo, ¿no? Algunas cosas que dijo este señor, ¿no? El señor Valencia. Ahí está. A mí solo me han preguntado por mensaje, eso es lo que le quería transmitir, y yo estuve una, me junté a tomar café en una oportunidad con Hermosilla, e incluso con el señor Chadwick a instancia, el de Andrés Chadwick, a fines de, no, a pocas semanas de haber asumido el cargo de haber sido hasta en marzo, para poder limar asuntos personales o privados que venían de previo al cargo y que tenían que ver con la forma, con el proceso de postulación. Cuando asumo la Fiscalía Nacional, la asumo con desafíos importantes, de orden, de sacar a la Fiscalía adelante del pantano, de poder sacar adelante una agenda legislativa, había un proyecto de ley de fortalecimiento que sí iba a comenzar a discutir en el Congreso, y yo necesitaba despejar peleas innecesarias, yo necesitaba evitarme enemigos, me explico, o adversarios innecesarios. Oye, a los Jean-Pierre Matos, anegándolo, primero decían, no, yo no tengo ni un WhatsApp. No, ¿quién es ese señor? Y después decían, no, pero es que preguntaron por WhatsApp, pero así me junté a tomar café. Claro, pero nos preguntaron por Telegram, ¿ah? Nos preguntaron por mensajes directos, ¿ah? No, una cosa, es muy impresentable toda esta situación. Hace rato esto, Madre, ¿qué significa? A ver, mira, este tema es bastante serio, sobre todo a puertas de una investigación que debe ser una de las investigaciones de corrupción más importantes que ha debido asumir el Ministerio Público y que involucra precisamente a Luis Hermosilla, y ahora se están revelando antecedentes que también implicarían a Andrés Chadwick, ¿no? Y la persona que finalmente está a cargo de la institución que debe investigar esto, esclarecer toda la verdad de lo sucedido, es el Ministerio Público y la persona, obviamente, que está a cargo hoy día, es Ángel Valencia. Entonces, el problema no solamente deriva de esta información por goteo y que es absolutamente inconsistente, ¿no? Porque primero se niega algo, pero la verdad es que más allá de las palabras exactas, porque este no es un contrato complejo donde cada palabra debe tener un determinado significado, sino que es básicamente una autoridad pública que le habla a la opinión pública y que en ese sentido la comunicación tiene que ser sin trampa, sin letras chicas. ¿A quién le creemos entonces? Porque entonces, claro, la falta de credibilidad de la persona que está a cargo de la institución afecta a la institución y la función pública que la institución debe realizar. Y venimos de Chaguán, de Abbott, y mire de nuevo. Claro, entonces tenemos, y venimos además de Abbott. Pero además, como te digo, ya hubo una operación de impunidad en los casos Penta, SQM, básicamente, ¿no? Entonces, la fiscalía tiene que salir de, básicamente, ese pantano al cual refiere Valencia y que se vincula con la falta de credibilidad a partir de no haber puesto el interés general por sobre el interés particular de los imputados en la labor pública que tiene a su cargo el Ministerio Público, ¿no? Y mire lo que dice también, Mauro, para que me lo explique también respecto a esto, porque dio más antecedentes sobre este caso Hermosilla. Cuando terminamos la conversación me dice, mira, yo solo te quisiera plantear tres cosas o hacer unos comentarios a ver si tú le puedes dar una mirada a esto. Lo escuché, le dije, le respondí con buenas palabras de buena credencia respecto a todos los asuntos que ni siquiera recuerdo a esta altura cuáles eran, porque no tenían que estar fuera de mi competencia y para eso están los canales regulares. Y un tercero que tenía que ver con la posibilidad, se le dieron un vistazo a la posibilidad del procedimiento de Orellano, el caso Héctor Espinosa, del director de la PDI. Le dije directamente que eso dependía del fiscal, pero sí recuerdo claramente, porque fue incómodo, le dije, pero desde mi punto de vista voy a hacer lo posible para que eso no ocurra, porque me parece que un procedimiento abreviado en un caso tan claro como ese no procede ni corresponde. Fue tenso, pero también fue incómodo que hubiera hecho un planteamiento como ese en un asunto, si no habíamos contado a tomar café, para ver otro asunto que era básicamente privado de personal. Claro, van a repetir que ya era fiscal nacional cuando se juntó, sin ley de lobby mediante, con Hermosilla y con Chato. Ya, respecto a la reunión yo creo que hay dos cosas que destacar. Lo primero, que hay que reflexionar en el fondo. ¿Por qué Ángel Valencia acepta una reunión a instancia de Andrés Chadwick y donde participa Luis Hermosilla? Él dice que para limar asperezas respecto del proceso de asignación, que finalmente terminó con el nombramiento del propio Valencia. Y limar asperezas, ¿por qué? Porque finalmente hay que recordar que Luis Hermosilla estaba apoyando activamente a José Morales, ¿no? El denominado sepulturero, para los efectos de que él fuera nombrado como fiscal nacional. Y fíjate que avanzó harto en estos esfuerzos, porque de hecho, el presidente Boric eligió a José Morales como el nombre a mandar al Senado. Fíjate, Hermosilla, ¿abogado de quién? De Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo peso de Boric, y además imputado en el caso ProCultura, Miguel Crispi. Bueno, quizá uno podrá decir, ahí estuvo, digamos, el movimiento para los efectos que el presidente Boric eligiera al candidato de Hermosilla para mandarlo al Senado. Después se cae el nombre en el Senado. Y ahí, obviamente, había que mandar otro nombre, ¿no? Y hubo varias polémicas y varios temas, ¿no? Para los efectos de que fuera Ángel Valencia o fueran otros candidatos, ¿no? Pero más allá de entrar a esa historia que nosotros ya la hemos relatado, finalmente, el lote, ¿no?, de Hermosilla, Chadwick habrían apoyado a otros candidatos distintos en algún momento del proceso, ¿no? Más allá que quizá se cuadraron, sobre todo, Chadwick, al final, con Valencia. Ahora, el punto es que hubo mucha gente, muchos abogados, muchas personas que, público o privadamente, estuvieron detrás de las candidaturas de otros candidatos, de otras personas distintas a Valencia. Sin embargo, esos otros abogados o esas otras personas no le piden una reunión a Valencia para estos efectos. Pero te digo otra cosa. La igualdad de la ley, ¿qué queda? Pero además te señala otra cosa. Y además, esas personas no solamente no se la piden, sino probablemente Valencia no le habría dado la reunión. ¿Por qué tú le das una reunión a estas personas y por qué Valencia consideraba razonable escuchar las explicaciones de Chadwick y de Hermosilla sobre su conducta durante el proceso de nominación? ¿Sabes por qué? La única respuesta es porque ellos tenían una relación previa y se reconocían a algún nivel de lealtad recíproca. Exacto, Mauro, como demuestra, o demostraría, esta foto, ¿no? Que Barivan sacaba colación al respecto, y hasta Sabás Chaguán la sacó a colación en una entrevista que dio hace un par de semanas a Sabás Chaguán anterior a Valencia, ¿no?, a exfiscal nacional. ¿Recordó esta foto que usted dice, Mauro? Que él habría tomado guerra, dice, cuando pertenecían a la Universidad San Sebastián. Es que ese es básicamente el tema, mira. Y esta fotografía se habría tomado, ¿no?, en la casa de Chadwick, la persona que lo toma, o sea, que habría estado sentado en esa mesa... Ah, no, es un restaurante este que pasó por afuera. No, no, fue la casa de Chadwick. La persona que habría tomado esta foto habría sido Manuel Guerra, ¿no? Y esta foto después se filtró, porque Manuel Guerra, ¿no?, con el perfil que se le ha dado, ¿no?, este perfil de una persona pequeña, que algunos señalan del mocito, ¿no?, generalmente esta gente trabaja para todos lados, ¿no?, está como al aguayte. Entonces, él, si bien se supone que estaba apoyando a Guerra en un momento, le mandó la foto, le habría mandado la foto, porque usted sabe que todo esto es cagún y mentira, le habría mandado la foto a la gente de la candidatura de Marta Herrera. ¿Para qué? Que eran los dos que estaban postulando fuertemente para, básicamente, afectar la postulación de Valencia. Mira, mira cómo es... Grato ambiente laboral. Claro, grato ambiente laboral. Pero mira, pero la lógica, ¿cómo te digo?, eso es lo preocupante. O sea, que Valencia acepte escuchar explicaciones a Hermosilla y a Chadwick significa que esas explicaciones eran plausibles. ¿Y cuándo tú tienes que dar una explicación? Cuando se vulnera algún deber. Y ese deber era un deber de lealtad recíproca, que probablemente ellos se reconocían, como los amigos. Porque Valencia, ¿se acuerda que cuando le dijeron a Valencia sobre esta foto, él dice, no, teníamos una amistad académica. Ya, pero había, como te digo, este tema. Ahí está, discúlpe. Sobre su conexión con Chadwick, Valencia aclaró que se trata de una amistad puramente académica. Ocurría durante su paso por la Universidad San Sebastián por, comillas, unos meses en el periodo en que estaba trabajando en mi tesis doctoral. El decano de la Facultad de Derecho era Chadwick. Esto antes de postularle al cargo. Y renuncié, apenas fui designado. ¿Y sabe lo que recordó Chaguán en esa entrevista que dio en la tercera, que le decía yo? ¿Verdad? Que la señora de Valencia también, hasta un par de meses, al menos, estaba trabajando también en la Universidad San Sebastián. Claro. Y parece que esa era una agencia de trabajo, finalmente, que administraba en gran medida el propio Andrés Chadwick. Entonces, a lo que voy. Todo esto a cuenta que ellos tienen un nexo. Que Hermosilla, Chadwick y, además, Ángel Valencia tienen un vínculo. La amistad académica no se expresa en invitaciones a cenar a la casa. La verdad que la amistad académica es la que se puede expresar en una comida, en un momento en el cual tú estás en una conferencia, en ese contexto, en un café, en una universidad. Pero esto es más que una amistad académica. Entonces, ese es un tema. Pero el otro tema, el segundo tema que quería plantearte acerca de esta reunión, es que, en un momento, Valencia reconoce que empezaron a hablar, ya no solamente de estas explicaciones que consideraba plausible Valencia recibir de Hermosilla y de Chadwick, sino que Hermosilla le empezó a plantear cuestiones vinculadas a casos que tenía el propio Hermosilla en la Fiscalía. Rácticamente el caso de Spinoza, ¿no? Que es uno de sus defendidos, el exdirector de la PDI. Y ahí él, entonces, habría dicho, no, mire, ¿sabe qué? Yo en ese momento le expliqué que no, qué sé yo. Bueno, el tema es que lo que él debió haber hecho era acto seguido al otro día, creyendo que él no tenía la expectativa de que se iba a hablar de temas de su cargo, al otro día debió haber ingresado esta reunión a la ley del lobby. Sí, obvio. Y no lo hizo, porque esto, te insisto, no es la interpretación de un contrato complejo. Esto tiene que ver con las palabras de un funcionario público que tiene que hablarle a la opinión pública de manera transparente, ¿no? Y, en ese sentido, no basta con decir, ah, es que yo dije que no teníamos mensajes de WhatsApp. Claro, si aparece un mensaje de Telegram, entonces vas a decir, nunca mentí, porque hablé solo de WhatsApp. No, pues. Cuando él dice, no tuve mensaje, le está comunicando a la opinión pública finalmente que no tuvo conversaciones, que no tuvo nexos. Eso es lo que está entendiendo la opinión pública. Valencia está en posición de saber eso, ¿no? Y, por lo tanto, tratar de resguardarse acerca de la expresión específica que señaló también va en contra de la vida de transparencia y confianza que uno tiene que tener respecto a los funcionarios públicos. Porque tú eres autoridad, tienes que hablarle a las personas para que entiendan el contenido de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y ese también es un problema acá grave. Fíjese que incluso hay diputados que están pidiendo la salida del fiscal Valencia tras revelarse estas reuniones con el Monsi de Chadwick, según leo acá, que publicó la Bio Bio. Diputados como Jaime Naranjo, del Partido Socialista, están alegando por esto también Camila Musante, del PPD, Andrés Jordano también del Frente Amplio. ¿Cómo cree usted que podría significar una salida? ¿Qué significa cerrar este tema y pasar a la pizarra? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta cita? A ver, yo creo que no... O sea, ¿qué se espera realmente ahora de Ángel Valencia? No hay una causal legal para poder sacarlo y la verdad que tampoco yo he escuchado a las más importantes autoridades que señalen de que van a intentar removerlo a partir de este incidente. De hecho, salió el ministro Cordero, el ministro de Justicia de esta administración, de alguna manera a bajarle el perfil a estas circunstancias. Pero esto tiene que ver con otro tema que se vincula con la investigación del caso Hermosilla, donde aparece Chatwit. Por eso le pregunto, ¿cómo afecta o podría afectar esto? ¿Qué pasa con usted como abogado también? Uno, en estricto rigor, debiese señalar que cualquier persona que haya tenido contactos con Hermosilla, o tenga un nexo de amistad, ya sea académica, como esta gente dice, de una manera tan eufemística u otra, se debiesen inhabilitar. Porque esto tiene que ver también con la credibilidad de la investigación. Pero ¿sabes lo que ocurre acá? Se ha planteado un argumento el cual a mí me parece que está muy equivocado. Porque el argumento es el siguiente, mira, hasta el momento, Hermosilla está en prisión preventiva, la causa ha avanzado, se han conocido distintas aristas vinculadas al caso Hermosilla, como lo de Manuel Guerra. Entonces, si cambiamos al equipo de fiscales, incluido Valencia, que de alguna manera han intervenido en este caso, entonces nos van a meter a un Manuel Guerra 2.0 que lo va a desarticular todo. Yo lo que te señalo es lo siguiente. O un ABO 2.0 en el caso fiscal nacional. Pero yo pregunto, oye, ¿esa es nuestra expectativa acerca del funcionamiento de nuestra institucionalidad? O sea, a partir de esas hipótesis tenemos que conformarnos con una persona que está claramente inhabilitada por su nexo de amistad evidente con dos personas que están involucradas en este caso. O sea, para que no nos llegue alguien peor. Pero ese es el parámetro de nuestro país hoy día en esta materia. No, nosotros tenemos que ir más adelante. Tenemos que exigir que haya un fiscal, oye, competente, que esté comprometido con esclarecer la verdad, pero que tampoco está inhabilitado manifiestamente como lo está Valencia. O esta fiscal. No sé si usted piensa lo mismo a raíz de sus palabras, Mauro. Pero muchas gracias por todo, dice este tutelar del sitio Exante. Los chats que contradicen la versión de la fiscal Parra sobre sus gestiones con Luisa Hermosilla. La fiscal Lorena Parra, recordemos, es la fiscal que lleva adelante el caso contra Luisa Hermosilla. Y ahora se conocen que también ella le pedía a favor a Luisa Hermosilla. ¿Cómo se entiende todo esto, Mauro? Claro, es que también hay ahí otro problema que también yo creo que es serio. Que tiene que ver con lo siguiente. No cabe duda que Lorena Parra ha sido una fiscal que ha avanzado en el caso, lo que se puede observar, ¿no? Y que ha estado impulsando la imputación en contra de Hermosilla y que avance esta investigación. Pero por otra parte, no cabe duda de que Lorena Parra hizo contactos con Hermosilla para beneficiarse ella misma en la postulación como fiscal regional oriente que finalmente accede a ese cargo, como también hizo gestiones con Hermosilla para beneficiar la candidatura fiscal nacional de Marta Herrera, como tampoco cabe duda de que hay chats donde Hermosilla le solicita dar prioridad a algunas causas que él tenía en la fiscalía oriente y ella accede a esto. La pregunta que se hace a un ciudadano, eso la hace usted también en su casa, me imagino, es cómo esta persona que estamos viendo en pantalla ahí, la fiscal Parra, va a perseguir a Hermosilla si ella misma, por chats, digamos, por WhatsApp, si ella misma le estaba pidiendo a favor a Hermosilla. Claro. Es completamente contradictorio. Mira este chat que publica exante, le dice Luis Hermosilla, hola Lorena, ¿cómo estás? Soy Lucho Hermosilla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, te puedo llamar muy corto y ella le dice, Luis, ya avisé a Carola Núñez, pues puedes enviar tu correo electrónico. Ya, usted es Lorena Parra, yo soy Hermosilla. Yo soy Lorena Parra, dice, hola Luis, nos faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz Pardo, C.P. Arancidia, Dobra Lusic, Fernando Carreño, Maritza Villadangos, María Kit Stiner, Elsa Barrientos. También falta Inelidurán. Ok. No, tú eres ok, dale. La Lorena Parra le dice de nuevo. Ya, y después dice, ok, dice Lucho Hermosilla. Luis, ¿pudiste hablar con la ministra Zabá? Que es que quedé con algo preocupada. Te llamaré, le dice, le dice Hermosilla. Mira, y sigue esto, Mauro, ¿ah? Lorena Parra dice, ¿cómo estás? Ella le manda un mensaje a Hermosilla. Y después... Te quería contar que la audiencia pública del próximo jueves. Oye, lo que están hablando acá son los ministros que tenían que decidir cuál era la terna para los efectos de nombrar al fiscal regional oriente que es el cargo al cual ella estaba aspirando. O sea, estaban viendo quién eran los ministros que estaban o no estaban en la sesión donde se tenía que designar esa lista de tres nombres y a la cual Lorena Parra quería acceder. Increíble, Mauro. Mire, después dice, bueno, no sigamos leyendo todo, pero eso es el contexto que usted bien dice, ¿no? Eso es la energía que se necesita. Muchas gracias por todo el apoyo. 100% certeza, le dice ella. Y finalmente, como bien pone ahí este sitio, dice Lorena Parra, terminó siendo elegida en la Fiscalía Metropolitana Oriente con 27 votos. Y ahora esta misma señora, desde ese puesto donde fue elegida, está al frente de perseguir a Luis Mosilla. Claro. ¿Cómo se entiende eso? Hay dos ámbitos. Mira, lo primero que tiene que ver, supongamos y vamos a hacer fe que Lorena Parra es una fiscal competente, que ha realizado todo el trabajo y que en el fondo está impulsando fuertemente la investigación. Ya, partamos de esa base. Ya. Fíjate. Pero acá hay otro problema. Este problema no se vincula con la credibilidad o no que tenga Lorena Parra, que parece que es todo aquello en lo cual se ha centrado la gente que la apoya, al interior de la Fiscalía, etc. Lo mismo respecto a Valencia. Esto tiene que ver con qué es lo mejor para el caso. Porque imagínate, Freddy, que esto llega a juicio, como probablemente y espero que ocurra, y empieza el juicio. Entonces Lorena Parra tiene que llegar y señalar cuáles son los cargos por los cuales se acusan, ¿no? Y hacer el discurso para el objeto que se sanciona a Luis Mosilla. Imagínate que yo soy el abogado de Mosilla. ¿Qué es lo primero que digo? Mire, su señoría, ¿sabe qué? La persona que acaba de decir todas estas cosas respecto de mi representado Luis Mosilla, resulta que esta señora le pidió a mi representado que hiciera gestiones para que ella fuera nombrada fiscal regional oriente. O sea, esta señora está sentada ahí por gestiones que hizo mi representado. Entonces mi pregunta es, su señoría, ¿por qué esta señora está sentada ahí y no está sentada acá al lado de mi representado? Bueno, ese tipo de argumento, Freddy. Disculpa, es que para pasar a la pizarra, significa entonces que conviene más que salga ahora a que la saque... El punto es que su presencia, ya sea en forma justa o injusta, su presencia por estos antecedentes perjudica en el caso. Entonces el tema es que en algún momento, porque uno podría decir, ya, hagamos que haga la investigación y después ella se inhabilita antes del juicio oral. Mira, en este caso hay que hacer, digamos, la pérdida lo antes posible. O sea, acá lo ideal es que si finalmente ella puede afectar, ¿no? Lo que es el debate que se va a producir durante un eventual juicio en contra de Hermosilla en forma innecesaria, porque ese debate no se va a producir si ponen ahí a alguien que impulse la acusación, pero que no haya tenido contacto con Hermosilla, mejor hacerse esa bajada de inmediato. Va a terminar haciendo ridículo. Y esto no tiene que ver con lo bueno o malo que sea, que eso es lo que a mí también me impresiona, porque mucha gente a mí me ha dicho, oye, cuidado, Lorena Parra está muy encima de la investigación, quiere avanzar con la investigación. Ojo, cuidado, porque si sacan a Lorena Parra van a poner, digamos, a un Manuel Guerra 2.0. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? A ver, ¿acaso no hay otro fiscal al interior del Ministerio Público que no haya tenido contacto con Hermosilla? ¿Y quién elige ese fiscal? Que pueda impulsar esta investigación, uno. Y lo segundo, ¿no? Oye, ¿no habrá un fiscal que tenga la posibilidad de poder plantear, este argumento sin estar comprometido de manera alguna con Hermosilla durante el juicio? Ahora, el problema, ¿quién asigna al fiscal? Sí, claro, lo tendría que designar Valencia. Ahora, mi pregunta es de nuevo, ¿no habrá alguien honesto? Y yo creo que sí lo hay. Y mucha gente honesta al interior del Ministerio Público que pueda tomar, digamos, el tema de Hermosilla desde la Fiscalía Nacional a partir de una inhabilidad de Valencia y tomen las decisiones correctas que vayan en el sentido de esclarecer toda la verdad de lo sucedido y que esto efectivamente se castigue. O sea, decir que estas son las dos únicas personas, los seres de luz, que van a poder llevar esta investigación en una institución que tiene miles de fiscales, oye, la gran mayoría, muchos son desconocidos, ese es el problema, ¿no? Veamos el paso medio lleno. Valencia tiene una gran oportunidad de demostrar que no es a voto y seguir adelante con esto. Pensemos en el paso medio lleno, ya que llega la primaria, ya que estamos primaria, Mauro. Freddy, pensemos no tanto en las personas, no pensemos tanto si a este le conviene o no a Valencia, no pensemos tanto si a este le conviene o no a la fiscal Parra, ¿no? Pensemos que es lo que le conviene a la investigación y no pensemos que necesariamente el resultado de estos cambios va a ser colocar a alguien peor y que va a tapar toda esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Freddy? ¡Veamos este titular, Mauro! A ver, ¡veamos! Chat del exfiscal de Guerra con Luis Hermosilla, en coordinación con Chadwick durante el caso Pinta y solicitud de trabajo mientras estaba en la fiscalía y sede Clínic. Los chats entre el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla se extienden al menos entre el 2016 y el 2023, Mauro. Son más de 2.300 páginas donde están respaldados los chats que compartieron ambos a través de WhatsApp. ¿Qué significa esto mientras suena la música y se revienta? Exacto. La rabia contra la maquinaria. La imaginación suena toda la música. Así. Ahora llegó el director. Nos soltó la máquina. Bueno, tenemos que hablar del caso Penta porque la gente se olvida. La memoria es frágil, Freddy. Sí, Mauro, pero esto, como dice Don Lucho, requiere una pizarra. Así es. Y como diría el mocito, requiere de una clase de ética. Vámonos entonces con esa clase de ética. La magia de la televisión, Mauro. Ya tenemos nuestra pizarra. Una penta pizarra, Mauro. La penta pizarra porque vamos a analizar y vamos a recordar porque qué lindo recordar, señor y señor. Es bonito recordar. Es bonito recordar. Una melancolía. Y ahora vamos a recordar el caso Penta porque resulta que se ha revelado. A 10 años de que salió el caso Penta. A 10 años. Se ha revelado que habrían, porque uno ya no cree en nada, Freddy. Habrían chats. No se puede creer nada. Habrían chats. Así es. De este señor Luis Hermosilla. Mira ahí, con esta cara de persona, amigo de la transparencia, de la probidad. Se la tomaron en llave. En contra de la... ¿Habría que ser un llavero, tú decís? No se la tomaron en llave. Ah, yo creo no. No se la tomaron en llave. Como en la sombra acá. Mira. Ah, ¿no? Pero esto es cuando él se creía como el abogado de Vito Corleone. Y quizás lo fue en alguna... En muchos sentidos. Bueno, hay chats de Luis Hermosilla con el exfiscal Manuel Guerra, donde se habría revelado que estaban haciendo gestiones para ponerle una lápida al caso Penta y garantizar impunidad a las personas implicadas. Veámoslo. A ver, veámoslo. Ahí están los chats. Veámoslo. Ya. A ver, yo voy a ser Hermosilla. Listo. Déjame ser Hermosilla por un día que sea. Ya, es un enero 2018, Penta vuelve a ser tema. Hermosilla dice, vuelvo el lunes. Ahí estaremos en contacto. De aquí al 31, quiero dejar negociado Penta. Ojalá te vaya bien. Y el 16 de enero, Mauro, del 18, la renuncia de los fiscales Gajardo de Noramuena ya se mencionaba en los medios. También fue tema entre guerra y Hermosilla, Mauro. Imagínate, bueno. Seguían hablando de que tenían que sacar y que tenían que deshacerse de Gajardo de Noramuena. Claro. A fin de cuentas, Mauro. Bueno, entonces, para poder entender esta trama de corrupción, la cual aparece este personaje, ¿no? Luis Hermosilla, que ya, yo diría que quedó como un sinónimo de corrupción. Y, bueno, finalmente, de todos estos casos vinculados con lo que es la corrupción judicial, bueno, básicamente tenemos que recordar de qué se trata el caso Penta. Tráfico de influencia y todo. Sí, es que lo que pasa es que me tupo porque son tantas cosas que uno se le viene a la mente cuando ve estos chats, ¿no? Que es difícil discernir, ¿eh? Porque es realmente agobiante la cantidad de información y las irregularidades que ahí se observan. Pero mira, para entender el caso Penta hay que ir desde sus orígenes. Esto se origina a partir de otro juicio. Yo le voy a poner un origen y quiero saber qué opina de la siguiente imagen, Mauro, para que lo explique. Su señoría, sí, el Ministerio Público puede cambiar su formalización, las veces que quiera. Lo que no puede cambiar es la realidad. No puede meterse en una máquina del tiempo y borrar los hechos que han sucedido. Primer plano guerra, segundo plano un señor Mauricio Daza. Un señor Mauricio Daza, un mozalbete, un mozalbete en esa época. Pero bueno, ahí estábamos peleando precisamente cuando estaban tratando de cerrar a la mala finalmente el caso Penta. Bueno, y ahí nosotros nos opusimos duramente. Lamentablemente, nada sirvió porque la decisión final la tenía ¿quién? La persona que dirige la investigación, que era el fiscal Guerra. Pero ¿cómo nace todo esto? Esto nace con una causa que se denomina fraude al FUT. Básicamente era un fraude que se urdió al interior del Servicio de Impuestos Internos que involucraba a un fiscalizador, Iván Álvarez. Y este señor Álvarez tenía una serie de personas que trabajaban con él y que le ofrecían principalmente a grandes contribuyentes la posibilidad de arreglar sus papeles para que pagaran menos impuestos. O, de hecho, para rebajar su base tributaria y de alguna manera de esa forma de fraudar al Estado, ¿no? A través de, insisto, maniobras fraudulentas que involucraban maquillar o falsear cuál era la realidad de estas empresas, los ingresos que realmente obtenían o los gastos que efectivamente habían realizado. Entonces, ese era básicamente el punto. O sea, acá lo que se planteaba, ¿no? Era este mecanismo de fraude y lo peor, al interior del Servicio de Impuestos Internos. Pero este señor Álvarez, obviamente tenía esta posibilidad, pero tenía que ofertarla, ¿verdad? Para que empresas llegaran y a cambio de el pago de una módica suma de dinero, tú pudieras ahorrar, pero como loco, en el pago de impuestos. Entonces, obviamente, una de las personas, que era uno de los operadores, en algún momento habría tomado contacto con Hugo Bravo, que era una persona que estaba, obviamente, en la gerencia, ¿no? En la administración, en la gestión del Grupo Penta, un grupo de empresas que en ese momento era bastante importante y que estaban a cargo de Carlos Alberto Delano y de Carlos Lavín, que son los dueños del Grupo Penta, ¿no? Ellos eran los mandamases. Los Carlos. Los famosos Carlos. Ojo a que se me fue decir algo que es importante. Este perjuicio fiscal en este mecanismo fraudulento, ¿no? Del fraude al FUT, alcanzó los 20.000 millones de pesos. O sea, imagínate la cantidad de dinero que dejó de percibir el Estado a partir de modificar, ¿no? Al interior del sistema del servicio impuesto. Uno se olvida a todas estas cosas. ¿Cuál era la situación tributaria de esta empresa? Uno se olvida, pero esto existió. Y el fraude al FUT, entonces, generó, precisamente, que dentro de la investigación se estableciera que la red de Iván Álvarez, ¿no? Contactó a través de un intermediario a Hugo Bravo. Y que Hugo Bravo habría hecho gestiones tanto en beneficio de su empresa, porque tenía empresa, pero también en beneficio del Grupo Penta, que era el grupo para el cual él trabajaba. Y obviamente lo pillaron y dijeron, ¿sabes qué? Hugo Bravo va a tener que enfrentar a la justicia. Y Hugo Bravo dijo, pero oye, pero si yo soy... Que paz descanse, Hugo Bravo. Si yo soy un pobre gerente, ¿qué voy a hacer? Soy un pobre así con una sabanita, si soy un pobre gerente, ¿qué voy a hacer? ¿Y a quién le fue a decir esto? Obviamente a quienes habían confiado en él durante décadas, con quienes él había trabajado abnegadamente, resguardando sus intereses siempre, que eran los dueños del Grupo Penta, por el señor Denalo y el señor Lávil. Y fue entonces Hugo Bravo y le dijo algo así, esto es lo que dice la mala ley, porque le habría dicho, oye Carlito, ya pues mira, necesito que me pongáis abogado, necesito que me paguí plata, porque voy a necesitar muchas lucas para defenderme, y además yo hice todas estas cuestiones por usted, así que ustedes tienen que llegar y me tienen que pagar. Apañen. Y me tienen que apañar, porque si no es demasiado. Eso cuando estaba vivo lo hizo. ¿Tú sabes lo que hicieron este par? Sí. ¿Tú sabes lo que hicieron? Se pusieron con un cobrado. ¡No, Bofregui! No. Y ahí está el origen, mira las cosas de la vida. Así funciona nuestro país. De haber sabido. Oye, de haber sabido lo habrían hecho, igual que Leonardo de Villalobos, de haber sabido nunca habrían sabido. O Valencia, de haber sabido, no me rejunto con Chagüey y con Marcosilla. Es que estos gallos necesitan que mandarle unas pasitas. El de haber sabido es sabio, Mau. Sí, eso. Oye, pero Valencia ya sabe, mándenle una tortita con paso, porque, oye, ¿te imagináis que podría un gallo que hipnotice a Valencia? Oye, lo que saldría ahí. O sea, por último, no un hipnotizador profesional. Podrían mandar a Toni Camo, ponte tú, por último, para que le haga una sesión, ahí saldría de todo. Saldría de todo. Bueno, pero el punto es que Delano y Lavín, lejos de apoyarlo, lo mandaron a la punta al cerro. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, Mauro? No sé, porque no le gustó cómo le habla, porque se suponía que él era el empleado. No podía hacer la exigencia. Era todo poderoso. Por más, no hubiera ganar un tipo bravo. Y hubiera ganar un tipo bravo. El gallo que trabajó por nosotros durante 30 años. ¿Quién se va a meter con los carlos? ¿Quién? Ahora, yo me imagino eso que le habrían dicho. ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Vos quién soy, Hugo Bravo, aquí para ponerme exigencias? Yo soy amigo del presidente, piñera, ¿por qué te creís? Yo soy importante. Entonces, vos soy un empleado. Tú sales de aquí. A nosotros no nos pasa nada. Plata, no me voy a exigir apoyo. ¡Ándate, ándate! ¿Y qué es lo que ocurrió? Hugo Bravo se enojó. Se fue de grito. Se enojó Hugo Bravo. ¿Y qué es lo que hace Hugo Bravo? Va y la cuenta toda. Hugo Bravo, oye, se le cae el vinilo, el cassette, se le cae todo. En la playlist. Todo. ¿Y qué es lo que hace entonces? La cuenta toda. Y dentro de las que contó toda, era decir, ¿sabés qué? Yo esto del foot, lo hice también para penta, pero además están involucrados un lote de gente. Fíjate, descubrieron que estaba involucrado Pablo Wagner, que había sido el subsecretario de minería del gobierno de quién. Siempre aparece. Un segundo de silencio, por favor. Un inmortal. Segundo. Ya. Sebastián Piñera. Muy bien. Él. Ahora, tú sabes lo que ocurre, es que él había sido empleado antes de entrar como subsecretario de Piñera del grupo Penta. Pero, una vez que se fue, siguió recibiendo sueldos del grupo Penta. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque él, como subsecretario de minería, le mandaba minutos y recomendaciones acerca de lo que tenía que hacer Carlos de Elano y Carlos Lavín para gestionar un proyecto del cual ellos eran dueños. Que había una, ¿cómo se llamaba el proyecto? Dominga. Dominga, por favor. Y como usted dice, mientras trabajaba para el Estado en ese mismo puesto. Exacto. Y acuérdate que después Piñera le vendió la participación a Elano en las Islas Vírgenes Británicas de Dominga porque las notarías de Santiago ese fin de semana estaban cerradas. Entonces, obviamente tenés que ir a las Islas Vírgenes a la ciudad. Maravilloso. Pero se descubrió un mecanismo. ¿Ya? ¿Y cuál era el mecanismo? El mecanismo era el siguiente, los mecanismos. Las empresas pentas pagaban facturas o boletas. Obviamente, por servicios que le prestaban. Claro. Entonces, te prestas un servicio y tú la pagás. Pero resulta que esas facturas eran ideológicamente falsas. ¿Qué significa? A los factos. Eran por servicios que nunca se habían prestado a hacer en el falso. Era una farsa. Y se emitía la boleta. ¿Por qué? Porque con esa boleta o factura venta justificaba el gasto. Y fíjate, ¿quién emitía la boleta o factura falsa? Era un intermediario de un político o un político, pero habitualmente era un intermediario. Acá metieron hijos, como por ejemplo, no sé, por la figura que utilizó Jorge Pizarro, pero con ese QM. Este es un mecanismo que se descubrió que ocupaban varias empresas. Bueno, un intermediario, esto lo ocupó Iván Moreira, también jovino nuevo. Y el intermediario le tiraba al final las luquitas al político ¿para qué? Para los efectos de gastarlo en campañas políticas o en sus actividades políticas. Pero además ellos tenían el documento tributario. ¿Y qué hacían con el documento tributario? Lo declaraban como un gasto y ellos pagaban menos impuestos. O sea, era un círculo virtuoso, Freddy. Era un robo al Estado. Financiaba ilegalmente la política y además rebajaba impuestos, una cosa notable. Entonces se descubre esto a partir de los dichos de Bravo y la fiscalía interviene. Se hace parte el Consejo de Defensa del Estado. Se hace parte el Servicio Impuesto Interno y se hace parte de una fundación que era la Fundación Ciudadano Inteligente en la cual había un mosalvete abogado llamado Mauricio Daza. El señor Daza que aparece ahí en esa grabación. ¿Y cómo se empieza a investigar esto? Que empezó a ramificarse. Acuérdate que se descubrieron no solamente que eran muchas más personas aparte de Pablo Wagner a quienes se les había hecho pago a través de esta vía para financiar sus actividades políticas de manera irregular y además afectando el patrimonio fiscal a través del instrumento o boleta ideológicamente falso. sino que además se descubrió de que habían otras empresas que hacían lo mismo y ahí entonces surgió el caso S.J.M. el caso Corpeca entre todos. Esto empezó con el fiscal Carlos Gajardo y Pablo Noramuena. ¿Por qué con ellos? Porque ellos ya estaban investigando el fraude al fútbol. ¿Cachai? Y ahí es donde la contó toda Hugo Bravo. Dos fiscales que hacen la pega. Dos fiscales que estaban haciendo la pega. Si hay muchos que hacen la pega al interior del Ministerio Público lamentablemente no mucho les va muy bien precisamente porque hacen la pega. Bueno y en esa época empezaron los ruidos políticos Freddy. No me digas. Porque decían no esto es imposible esto va a afectar la democracia imagínese toda esta gente son muchos los que están afectados entonces esto afecta a la democracia porque ellos representan a la gente entonces obviamente no podemos verdaderos chilenos estos son porque usted no puede afectar a verdaderos chilenos que no cometen delitos cometen errores pero nunca delitos entonces en un momento era tanto la presión ocurrieron tantas cosas que finalmente el fiscal nacional del Ministerio Público asumió él directamente el caso y dejó a Carlos Cajardo y Pablo Norambuera como asistentes de él pero el que iba a dirigir el caso era el fiscal nacional en esa época era Sábas Chaguán claro mira es relevante la primera vez así salió la fiscalía así salió con ese ojo corrido para el lado que también le gustaba mirar para el lado a Sábas Chaguán la presión fue muy grande le gustaba mirar para el lado ese es un tema que trataremos otro día pero bueno Sábas Chaguán entonces ocupa esta facultad que nunca antes se había ocupado de la historia del Ministerio Público que el fiscal nacional él mismo dirigiera una causa y mantuvo a Cajardo y enhorabuena como los fiscales que lo asistían pero el periodo de Sábas Chaguán terminaba y había que nombrar a alguien que siguiera con estas causas y obviamente nombraron a la persona menos competente va a ser la vega que era Jorge Abbott ratificado por el Senado ratificado por el Senado que había muchos senadores que estaban involucrados entonces tenían digamos velas en el entierro ahora el problema fíjate que cuando estaba postulando Jorge Abbott le preguntaron en el Senado pero usted si es fiscal nacional va a tener a su cargo el caso Péntapos porque el fiscal nacional es la persona que dirige y usted tiene un primo claro dijeron ¿y cuál es mi primo? su primo es Alfredo Moreno Charme ¿y cuál es el problema que sea primo hermano? el problema es que Alfredo Moreno Charme era presidente del Banco Penta además fue ministro ¿quién no ha sido presidente Penta? pero es un accidente son cosas que ocurren pero además había sido ministro de Sebastián Piñera ¿te acuerdas? ministro de desarrollo social sí claro oye al final siempre terminamos con Piñera y esto con la CPC no hace tanta falta bueno pero el punto es como te digo que ahí Abbott les dijo a los senadores no se preocupen mire si yo asumo como fiscal nacional me voy a inhabilitar así como Valencia me voy a inhabilitar del caso Penta palabra de Abbott palabra de Abbott palabra de fiscal nacional claro creyó toda la cuestión ya perfecto y asume él como ya sabemos bueno después hubo unas reuniones con unos senadores de la UDI después que asume ¿no? y ahí fueron a hablar del caso Penta y no se inhabilitó nada bueno pero al final del día él cede los casos que tenía a su cargo ya y el caso Penta se lo entrega él llegó y se preguntó a él ¿cuál es el mejor fiscal que tenemos? ¿ah? el más confiable ¿cuál es? ay ahí entra Manuel Guerra y ahí le signa a Manuel Guerra para dirigir el caso fíjate seguían interviniendo Carlos Gajardo y Pablo Norambuera pero el que tomaba las decisiones finales ya no iba a hacer a otro obviamente por esta inhabilidad sino se la entregaron a Manuel Guerra y fíjate en un punto se llegó a formular una acusación incluso y se dijo mira ¿sabes qué? vamos a llevar a juicio a las siguientes personas que estaban involucradas vamos a llevar a juicio y le vamos a pedir penas de cárcel a Iván Moreira senador de la UDI le vamos a pedir también penas de cárcel a Carlos Bombal ex senador de la UDI le vamos a pedir también llevar a juicio a Lawrence Goldborn ex candidato presidencial ¿te acuerdas? el hijo del gasiter o el ferretero era? ya ni me acuerdo bueno Santiago Valdés también se lo vamos a pedir acá apareció antes de tiempo Santiago Valdés Santiago Valdés había sido gerente de Bankart empresa de la familia de Pillera y hombre de confianza de nuevo ¿de quién? de Sebastián Piñera le vamos a pedir también llevar a juicio a Felipe de Musil que era diputado de la UDI a Alberto Cardenil ¿te acuerdas de Alberto Cardenil? el que vio ¿cómo olvidarlo? el que no vio los cómputos del no bueno había sido diputado de Renovación Nacional le vamos a pedir también mira fíjate esta figura María de la Luz de la Luz Chadwick ¿quién es ella? la esposa de Carlos Lavín ¿tendrá algo que ver con Andresito? anda a saber tú mira Verónica Teresa Méndez también esposa de Dela ¿no? y nuestro querido y conocido y bueno para las comidas Pablito Salaquez que también estaba metido en el caso Penta el masterchef de la política el masterchef y lo iban a llevar a juicio Freddy si eso se planteó en un momento bueno esos eran los principales imputados pero en su momento Freddy que en tres minutos Mauro no importa le damos ya cohecho soborno delitos tributarios y lavado de dinero eran las imputaciones estos eran los delitos que se estaban imputando pero en un momento sorpresivamente Manuel Guerra llega y dice ¿sabes qué? ¿para qué no vamos a hacer problemas? lleguemos a un acuerdo voy a meter ¿para qué vamos a llevar estos gallos a juicio? vamos a estar muchos meses y vamos a gastar recursos fiscales ¿y para qué? ese gente notable Mauro y ahí se entienden los chats con Hermosilla claro ahí está en ese contexto se habría comunicado Hermosilla a través de los chats para llegar a este acuerdo ¿y cuál fue el acuerdo? el primer acuerdo fue ya Iván Moreira raspadito Goya no te preocupes tenés que pagar 35 millones en 12 cuotas precio contado precio contado y además te cuento otra cosa esos pagos los podías hacer como queráis y obviamente con cargo ¿a qué iba a hacer los pagos? con cargo de su dieta como senador cargo el cual él accedió a partir de la campaña que habría sido financiada ilegalmente por Penta o sea el cierre perfecto y ahí surge esta frase Mauro cuando le ven los correos a Moreira y encuentran encuentras que él dice ¿tú crees que se puede dar un raspado a la olla para los últimos 100 metros de campaña? oye a ver este raspadito después al gerente de Penta dijeron oye si llegamos a un acuerdo con Moreira tenemos que llegar a un acuerdo con los meros meros con Dela y Lavin ya ¿cuál es el acuerdo? ahí viene que dos chislitos dos chislitos y clases de ética ahí están las clases de ética pero para poder hacer esto había un problema había gente que era molestosa porque que podía votar el acuerdo porque de hecho esa gente podría incluso haber llevado a estos señores a juicio sin el ministerio público ¿y quién era esa persona molesta? era el consejo de ofensa del estado y la fundación ciudadana inteligencia un señor Daza y una señora Orbex exacto esos gallos oiga es de lo peor esa gente esa gente es de lo peor y había que sacarlo ¿y cómo lo sacaron? ¿tú sabes cómo lo sacaron? de una forma absolutamente grosera y ahí decían ¿sabéis qué? fueron a una audiencia ¿y tú esto lo articuló guerra con la fiscalía? ¿todo esto? claro pero mira lo que dijo llamó a una audiencia y dijo ¿sabéis qué? yo soy el fiscal del ministerio público jueces ¿se acuerdan que en algún momento nosotros dijimos que aquí había un delito de cohecho? ¿ah? que le habían pasado plata ¿se acuerdan esa cuestión? mira ¿sabéis qué? olvídese imagínese no nos arrepentimos imagínese que eso que usted escuchó nunca existió nunca existió pero además ¿se acuerdan? no sé qué estamos pensando cuando dijimos eso no pero le dijo otra cosa al tribunal esa cuestión que nosotros dijimos de que el señor Pablo Wagner había recibido coima eso que dijimos usted olvídelo esa cuestión no existió y además otra cosa ¿sabéis otra cosa que no existió? ¿se acuerdan que nosotros dijimos que las coimas las coimas las pagaban los señores Delano y la DIN nosotros dijimos en algún momento esa cuestión de los sobornos esa cuestión no olvídese no existe y fíjate estábamos en ácido Pablo estábamos en ácido sí nos tomamos una cuestión y lo que dijeron y como esos dos cargos usted los tiene que olvidar y no existen entonces a estos señores que el Consejo Censa del Estado y a Ciudadanía Inteligente que son los gallos que se fueron por sobornos a estos señores usted se olvida de ellos no existen eso es lo que dijeron y eso mira y eso permitió que tanto la Fundación Ciudadanía Inteligente como el Consejo Censa del Estado no pudiese seguir el caso después de que el Ministerio Público salió y ahí se cerró todo se cerró todo pero además se descubrió y esto va a cerrar porque eso nos daba otra pizarra que la vamos a hacer nos están tirando la maquinaria encima sí pero a nosotros la maquinaria mira ahí tenéis tu maquinaria y tu tiempo mira la Universidad San Sebastián contrata Guerra justo después que sale el día 31 de julio sale de la fiscalía y el día 1 de agosto este señor estaba contratado en la Universidad San Sebastián por media jornada ganando 6 palos 600 lucas ya ya con eso compensaba la plata estas son las peguitas que agarró guerra y esto ¿tú sabes quién lo habría gestionado? ¿tú sabes quién le hizo la gestión a esta cuestión? según esto un whatsapp que se calle Andrés Chabu que le habría hecho la gestión oye trabajó en una asociación de municipios de la zona oriente que le pagó otra plata oye espérate trabajó en la municipalidad de providencia como asesor en materias de prohibida y transparencia Freddy anda persiguiendo pega entonces oye espérate el gallo que creó las clases de ética haciendo asesoría en el municipio de providencia sobre prohibida y transparencia trabajó con el alcalde Carter defensor del pueblo defensor del pueblo y además fíjate el abogado Samuel Donoso defensor de la DESA que fue que es hoy día abogado de Andrés Chadwick le habría pagado 19 millones de pesos a guerra después que salió del cargo de fiscal quien además espérate que esto es muy importante para hacer el cierre Donoso fue abogado del caso Cascada PPD había sido PPD ahora defiende a la UID es que es como el asesor presidencial se da vuelta este señor este señor que ahora es el abogado de Andrés Chadwick bueno también fue abogado del caso Cascada hubo una investigación acerca de supuestas irregularidades denunciadas entre jueces del tribunal que falló el caso Cascada que involucran a la defensa de los imputados donde estaba Donoso también y esa causa se la asignaron a guerra guerra la cerró sin haber investigado lo que se dice y después que sale guerra la fiscalía este señor le paga 19 millones de pesos vaya a saber ¿a guerra? ¿por qué? obvia pero hay una esperanza ciudadano hay una esperanza Mauro a ver ¿cuál? este caso podría reabrirse este caso penta con todos estos nuevos antecedentes vamos adivinen quién está quién podría reabrir el caso pero no vamos a decir nada hasta que realmente eso porque tiene que ser ese caso tiene que ser aceptado está en desarrollo ya apenas se acepta entonces esa querella lo que también está en desarrollo en la maquinaria y el enfrentamiento duro que tenemos toda la semana maquinaria que vuelve la próxima semana así que estaremos pendientes de aquello haz fuerza también tú para que se reabra el caso sí hasta la próxima